En este segundo taller de educación ambiental nos adentramos un poquito en el espacio, concretamente en el sistema solar. A través de cortos de animación y manualidades explicamos las características de los planetas y cada participante pudo llevarse a casa su propio móvil del sistema solar. Mercurio es el planeta con más cráteres. Venus es el más caluroso y gira en sentido contrario a todos los demás. Marte, por ejemplo, tiene dos lunas y la montaña más alta, el monte Olimpo. Júpiter destaca por ser el planeta de mayor tamaño y por tener una tormenta gigante, que incluso puede verse desde los satélites. Y aunque pensemos que Saturno es el planeta de los anillos, no es el único, porque Urano también los tiene. En Neptuno ninguno de nosotros podríamos resistirnos a volar, porque el viento sopla tan fuerte que alcanza los 2.000 km por hora. La Tierra es el único planeta donde podemos vivir. Desde el espacio nuestro planeta se ve de colores azul y verde. Azul por el agua, que aunque nuestro planeta se llame la Tierra, está compuesto en un 71% de agua y verde por los bosques, que depuran el aire que respiramos. Nuestro planeta no está ni muy lejos ni muy cerca del Sol, así que su temperatura media de 15 grados centígrados permite al agua estar en estado líquido. El agua es imprescindible para la vida, sin ella no podríamos vivir. Además, la Tierra tiene una capa protectora llamada atmósfera, que permite pasar la luz del Sol, fundamental para los seres vivos. Nuestro planeta también tiene oxígeno, elemento químico que nos permite respirar, necesario tanto para las plantas como para los animales. Se pretende que las niñas y los niños aprendan la importancia de cuidar el planeta y que sean conscientes de que somos muy privilegiados de tener un hogar tan perfecto para vivir.